La Ley Española de Desarrollos y Retos Es un placer poder presentarla con tan buena compañía. Seguiremos el orden que está en el programa para las presentaciones, que rogaría a mis compañeros de mesa que se ajusten a los 15 minutos más o menos, visto que ya vamos con retraso y que esta es una mesa amplia. Así que, sin más preámbulo, procedo a presentar al juez Baltasar Garzón, que es un poco contradictorio decir presentar a alguien que es de sobra conocida su trayectoria. Y que, como todos sabemos, ha tenido importantes implicaciones en materia de lucha contra la impunidad y ha tenido también graves consecuencias personales. Pero, en la actualidad, sigue desempeñando una labor intensa en el ámbito, ya digo, de la lucha contra la impunidad desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Y, quizás, el dato más reciente de su trayectoria incluye, entre otras cosas, haber asesorado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, haber participado como miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Decía que la más reciente tal vez sea el que, desde 2019, es presidente para Europa de la World Jurist Association. Así que, sin más preámbulo, doy la palabra al juez Garzón. Muchas gracias. Cuando llegue a los 15, me cortas. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todos. Gracias. 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 y cada uno de los principios básicos en los que desde hace más de 40 años vienen desarrollándose iniciativas en los diferentes países. Tenemos que hacer una breve mención también a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que en su momento fue un hito muy importante en un país como el nuestro, en el que después de la dictadura, después de la transición, todavía tuvimos que esperar hasta diciembre de 2007 para que esa ley viera la luz con muchas restricciones, pero todavía hemos tenido que esperar más en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la verdad. Quizás con esta ley podamos empezar a vislumbrar el cumplimiento de los principios básicos del derecho internacional y del derecho humano a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Al menos, como digo, esta ley se fundamenta en esos principios y en las recomendaciones que organismos internacionales, como el propio relator de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición, Consejo de Europa, Comité de Desaparición Forzada de Personas. Los distintos organismos, tanto del Consejo de Europa como otras instituciones, vienen definiendo de qué debe ser una ley de memoria democrática. Lo importante es destacar la actualidad y la necesidad de esta norma. Como bien sabéis, cuando se critica cualquier iniciativa o relacionada con la memoria democrática en España, se acude a la denominación o a la afirmación de que esto es reabrir viejas heridas, que es una ley que no es necesaria. En ese mismo discurso va implícito la necesidad de la misma. ¿Cuál es el avance, desde mi punto de vista, fundamental de esta norma respecto de la ley de diciembre del 2007? Y es que se pasa de un estado asistencial, que es el que estaba representado en esa norma, es decir, prestaba apoyo, daba subvenciones, cuando no se eliminaban, como ocurrió con el gobierno de Rajoy a partir de 2011, a un estado activo, impulsor, es decir, asume esta ley, impone al estado la obligación de ser proactivo en la aplicación y en el desarrollo de esta ley. Crea instituciones, crea mecanismos que necesariamente implican al estado en una acción o en una actividad proactiva. La memoria, como todos sabemos, es algo de presente y futuro. No es verdad lo que dicen los críticos, de que es algo del pasado y que, por tanto, no aporta nada. Nos conforma como pueblo, nos conforma como sociedad y nos conforma con una solidaridad para que el futuro sea mucho más integrador y mucho más diverso. Es conocer lo que aconteció, los efectos que se han producido por la inexistencia de esa norma y los que están por venir. Con la ley de memoria democrática 20 barra 22, el estado, como digo, asume el propio deber de ser el impulsor de esta norma y protector de las víctimas en los ámbitos mencionados de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Incorpora las recomendaciones y tiene un elemento fundamental que, como bien recordaréis, fue objeto de debate en torno a la ley de amnistía de 1987, de octubre de 1987. Sobre hubo el debate de que pedían la derogación de esa ley y otros que defendían que no era necesaria la derogación. Finalmente, se incluye una mención en el artículo 2 de la ley que deja bien clara cuál es la intención de esta ley. Si me vais a permitir el recuerdo a mi propia historia personal, de alguna manera, aunque han pasado ya bastantes años, desde 2008 en que yo decidí que había que investigar los crímenes franquistas en la resolución del 16 de octubre de ese año y del 18 de noviembre del mismo año, que no prosperó, como recordaréis, e incluso dio lugar a la apertura de un procedimiento penal que supuso mi suspensión como juez en activo y el enjuiciamiento posterior, en esa resolución se recogían elementos y argumentos que, precisamente, ahora son ley. Es decir, de alguna forma, esta especie de justicia poética, más allá de que me haya dado la razón también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vale, desgraciadamente, para poco porque el Gobierno actual no se está tomando la molestia mínima de hacer esa reparación, pero esta es otra historia que no es la de hoy. Pero sí es importante tener en cuenta que la argumentación que se daba sobre la ley de amnistía, por mí, en aquel momento, era la que ahora se recoge en la ley. Es decir, no hace falta o no hacía falta la derogación de la misma, sino, sencillamente, es la interpretación de una norma que nunca puede ser un obstáculo para investigar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, es decir, crímenes internacionales, como, sin lugar a dudas, son los crímenes a los que se refieren como cometidos durante la guerra civil y durante la dictadura franquista, que, como bien sabéis, y si no os lo comento, esta ley declara ilegal tanto la guerra como consecuencia del golpe, es decir, el golpe militar de 1936, y la dictadura franquista en toda su extensión, con lo que eso supone en relación a todas y cada una de las instituciones y acciones que se desarrollaron desde la justicia, desde la sociedad, desde todos y cada uno de los organismos que durante todo ese tiempo supusieron una represión constante y permanente de las víctimas. Hay temas que se van a plantear, que son los de la prescripción, es decir, todos los hechos están prescritos, ¿podemos catalogar estos crímenes, como decía antes, como crímenes internacionales? Si, cuando acontecen, al menos en parte, no estaban definidos como tales, aunque sí, desde luego, desde 1945, después de los principios de Nuremberg y Tokio, o incluso antes, como hemos defendido o defendemos alguno, bueno, ahí está la interpretación. Otra cosa serán las penas, pero lo que aquí esta ley establece es el derecho a la investigación. La investigación se establece como un derecho de las víctimas, es decir, se pone a la víctima en el núcleo, es el nervio fundamental, la columna vertebral, que en este momento cambia radicalmente lo que era la concepción del legislador hasta el día de la fecha y lo que tiene que ser a partir del 19, del 20 de octubre de 2022. Yo recuerdo que cuando dije, hay que investigar, claro, tampoco me lo inventaba, lo que hacía era aplicar los principios internacionales de investigación al derecho a la verdad, es decir, hay que proteger a la víctima, hay que garantizar el derecho a la investigación y luego decidamos si hay responsabilidad penal o se ha extinguido esta porque está muerto por cualquier otra circunstancia. Pero la investigación es un derecho. Bien, esta ley recoge ese derecho y esto es fundamental dentro de las instituciones que crea la propia ley. Por ejemplo, una de las principales, está por el artículo 48, no recuerdo exactamente y por la disposición adicional quinta, no, final quinta, es la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esta es una institución fundamental, ha dado mucha polémica, incluso ya sabéis que hay la amenaza de que si cambiara el signo del Gobierno en las próximas elecciones, el Partido Popular, no ya ni siquiera mencionara la extrema derecha, que ya sabemos como está manifestando día a día y recientemente, el 20 de noviembre, lo ha hecho sin pudor ni recato, se va a derogar la ley. Bueno, eso es lo que dice. Luego, derogar las leyes no es tan fácil y dejar sin efecto las instituciones tampoco lo es, ¿no? Pero esta institución, esta Fiscalía de Sala, por las competencias que asume, es fundamental, no solo en Memoria Democrática, sino también en Derechos Humanos. Liga esta ley la defensa de los Derechos Humanos y la coordinación del Ministerio Fiscal en la confrontación y lucha por los Derechos Humanos con la Memoria Democrática. Es muy importante ese vínculo porque hasta ahora parece como que eran dos mundos separados. Digamos que la iniciativa legislativa española, quizás no se han percatado en toda su extensión sobre este matiz, vincula uno y otro hecho, con lo cual se le da una amplitud importante. ¿Qué quiero decir? Que las competencias de esa Fiscalía vienen descritas en la ley, pero son lo suficientemente abiertas como para que se desarrolle siguiendo ese principio de defensa de la víctima y no al contrario, como hasta ahora se ha dicho. Se habla de que tienen que asistir a las exhumaciones, que menos y poco más se quedan ahí. Bueno, no va a significar nada. No. Cuando se lea la ley con esa perspectiva de poner a la víctima en el centro, en el núcleo, veremos que las competencias son muy importantes. Y ello, unido al derecho a la investigación, nos va a indicar dónde estamos y dónde quiere llegar esta ley. La ley, como digo, puede quedar en nada si no hay voluntad de desarrollar esos principios en la línea que estoy afirmando, sin lugar a dudas. Nosotros, digo nosotros, mi fundación y muchos más de los movimientos, formamos parte de la plataforma de defensa de la Comisión de la Verdad. Bueno, la ley no habla de la Comisión de la Verdad, pero sí habla de un organismo que se llama Comisión de Expertos que establece unos plazos de cómo y cuándo se tiene que constituir y cómo se tiene que desarrollar. De modo que, de alguna forma, también reconoce el derecho a la verdad a través de esa mecánica de la comisión, que algunos llamamos Comisión de la Verdad y otros, sencillamente, una comisión técnica. Establece distintos ámbitos de expertos, también en el ámbito de la reparación económica. Es muy importante. Es verdad que no se van a poder desarrollar, o al menos la ley lo sugiere, acciones de reivindicación directa. Pero sí a través del mecanismo y de la comisión de expertos, también, que se establece que tiene que hacer una auditoría, que tiene que fijar cómo, de qué manera se pueden hacer esas reclamaciones. Es decir, se reconoce el derecho, se dificulta un poco la mecánica de acción, pero hay vías dentro de la ley que permiten que eso se siga adelante. Sí, la interpretación, como digo, va en la línea de la protección integral de la víctima. Y como ya me anunciaban que me había pasado de tiempo, pues lo dejo aquí, sin prejuicio de abundar un poco más, si hay un debate posterior. Gracias. Muchísimas gracias por estas reflexiones y por ese ajuste al tiempo escrupuloso. Pues, a continuación, tiene la palabra Juan Carlos García Bravo, que representa la Asociación de Memoria Social y Democrática, MESDE, donde trabaja en temas de legislación sobre memoria. Una de las cuestiones, digamos, más novedosas dentro de las líneas que intentaron abrir ante el bloqueo de las actividades en materia de memoria histórica por parte de los anteriores gobiernos, fue participar activamente en la creación de la plataforma de la Comisión de la Verdad, de la que forman parte unas tiendas organizaciones. Tienes la palabra. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a estas jornadas. Y voy a tratar de resumir, como no puede ser de otra manera, la postura de mi asociación, MESDE, sobre la nueva ley de memoria democrática. Vamos a empezar un poco por el contexto y los antecedentes, porque en el contexto hay que situar los dos debates que se han producido el 14 de julio en el Congreso y el 5 de octubre en el Senado. En ambos debates, la derecha adoptó una posición a la que, por otra parte, ya estamos acostumbrados, casi montaraz. Es decir, hubo acusaciones, palabras gruesas y, lo que es más curioso, hicieron loas continuas a la Constitución del 78 y al periodo de la transición. Y acusaban a los ponentes, a las fuerzas que proponen esta ley, la acusaban de estar traicionando tanto la Constitución del 78 como el pacto de la transición, lo que llamaban pacto de la transición. Sobre el primer punto, la supuesta traición de la izquierda que se produce como consecuencia de haber aprobado esta ley, es paradójico que quien está incumpliendo sistemáticamente la Constitución, por ejemplo, con la renovación del Poder Judicial, acuse a otros de esos incumplimientos. Pero es que, además, si nos vamos al origen, la Constitución del 78, en la votación que se produjo inicialmente en el Congreso de los Diputados, de los 16 diputados de Alianza Popular, que son los antecedentes de todas nuestras derechas, solo ocho votaron a favor y, de los otros ocho, cinco votaron en contra y tres se actuaron. Es decir, esa loa, esa adhesión a la Constitución es, en el mejor de los casos, una adhesión sobrevenida. La transición, de la que también acusaban de traicionar, la transición, bueno, pues fue un proceso en el que las fuerzas de izquierda, básicamente, tratamos de terminar con la dictadura del franquismo y tratamos de traer la democracia. Fue un periodo complicado, es decir, logramos traer la democracia, pero debemos de reconocer que los aparatos de Estado estaban muy penetrados todavía por los residuos de la dictadura franquista. Y fuimos a un periodo muy convulso. En ese contexto es cuando se produce el golpe de Estado de 1981, el intento de golpe de Estado de 1981, en el que estas fuerzas estuvieron a punto de terminar con la democracia y con muchos demócratas. Finalmente, hubo que llegar hasta 2007 para que se dictara, para que se aprobara la primera ley de memoria democrática. Es una ley, sin duda, que es insuficiente, lo es porque, de una parte, el Estado no asume la dirección en lo que es todo el tema de exhumación de víctimas. El Estado no declara la nulidad de las sentencias del franquismo y algún otro defecto. Pero también hay que reconocer que fue un punto de partida para que se empezaran a popularizar actuaciones en materia, por ejemplo, de exhumación, en materia de eliminación de vestigios de la dictadura en los nombres de las calles, etcétera, etcétera. Y también, y esto es muy importante, sirvió de acicate para que hasta 13 comunidades autónomas dictaran sus propias leyes de memoria democrática, que todavía, por supuesto, continúan vigentes. La situación ahora mismo es como se refleja en el mapa. Voy a terminar antes diciendo las que no han aprobado una ley de memoria democrática porque realmente terminamos antes. No lo han aprobado Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia. Lo han aprobado todas las demás, que son 13. Quiero destacar que sorprende particularmente que sea Madrid una de las autonomías que no ha aprobado una ley de memoria histórica o memoria democrática, habiendo sido, como fue, la capital de referencia de la resistencia al golpe de Estado. En Madrid, el no pasarán, bueno, pues lamentablemente no tenemos una ley de memoria democrática en Madrid. Ahora mismo ya eso está superado porque la nueva ley, digamos, de alguna manera impulsa, recoge a todas las demás. Pero también nos hace indicio, nos hace indicación de que en esos territorios quizá vaya a ser más difícil la aplicación de la nueva norma. Con todo, este gran esfuerzo legislativo que se produjo como consecuencia de todas estas normas de derecho de las comunidades autónomas no sirvió para resolver los problemas y no sirvió porque las comunidades autónomas carecen de competencia en aspectos fundamentales de la memoria democrática. Es decir, necesariamente tenía que haber una ley estatal que es la que nos ha llegado con la ley 20-22. Bien, la ley 20-22 en principio nace de un acuerdo del PSOE y Unidas Podemos para la formación de un gobierno de coalición, en cuyo punto, creo recordar que es el 5-7 de ese acuerdo, hay un apartado que se titula Recuperación de la Memoria Democrática. Es verdad que ya habíamos tenido toda la experiencia de las comunidades autónomas. Es decir, ya había una presión, ya había una línea de desarrollo en cuanto a legislación de memoria democrática, pero no es hasta que llega el gobierno, el actual gobierno de coalición, no es hasta ese momento cuando, digamos, se instrumentaliza, se potencia la elaboración, el punto de partida de una nueva ley. ¿De qué va la nueva ley? Bueno, pues a modo de absoluto resumen. Ya mi compañero de mesa, el juez Garzón, ha indicado algunos de sus contenidos. Yo voy a tratar de dar una visión general necesariamente resumida. En primer lugar, se reconoce a las víctimas del golpe de Estado y la dictadura y se repudia y condena ambos crímenes. Esto lo dice el artículo 1. Es el punto de partida de la ley. Establece los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y en ese mismo artículo, que es el 2, nos dice cómo han de interpretarse las leyes. En el sentido de que las leyes, los jueces, tienen que interpretar las leyes también de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos. Lo cual resulta una paradoja. Tener que decirle a los jueces cómo tienen que interpretar las leyes como si hubiera otra manera de aplicarlas que no fuera respetando el derecho internacional. Hay una definición precisa y pormenorizada de víctimas. Se establece el carácter ilegal y radicalmente nulo de las condenas y sanciones de los tribunales del franquismo y la dictadura. Y se ilegaliza, en todo caso, el Tribunal Especial de la Represión del Comunismo y la Masonería y el famoso Tribunal de Orden Público. Se establecen fechas de recuerdo y homenaje a las víctimas. Se crea un registro y un censo estatal de víctimas que en la mesa anterior nos han estado explicando y hablando sobre este aspecto concreto. Hay políticas integrales para el reconocimiento de las personas que lucharon contra la dictadura. Ahora llegamos al punto 8, que es determinante. El Estado asume el liderazgo en la búsqueda e identificación de desaparecidos. Es decir, ya no se deja este tema en manos de particulares, sino que era lo que había establecido la ley de 2007, sino que ya es el Estado el que asume el liderazgo decidido en esta tarea, que es fundamental desde el punto de vista de la memoria democrática. Ordena, por supuesto, comunicar a las autoridades administrativas y judiciales competentes los hallazgos de restos. Crea la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática para investigar las violaciones del derecho. Crea el Banco Estatal de ADN. También hay un punto importante que entró en la última fase de la ley, que es el resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas a cuyo fin se establece un doble procedimiento. De una parte, realizar una auditoría de los bienes expoliados y, a su término, implementar posibles vías de reconocimiento de los afectados. Es decir, hay un camino a andar, aunque todavía ese camino, lógicamente, no está decidido. Se concede a la Nación Española a los voluntarios de las brigadas internacionales, se ordena la retirada de vestigios de la dictadura, supresión de títulos nobiliarios, revisión de reconocimientos otorgados a torturadores, por ejemplo, se prohíben actos públicos que extrañen menosprecio o humillación, se incluyen los contenidos de la memoria democrática en las enseñanzas de la ESO y el bachillerato, se crean los lugares de memoria y se crea el Consejo de la Memoria Democrática, en cuyo seno se constituirá una comisión de ámbito estatal para contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura. ¿Es esto una comisión de la verdad? Bueno, no se llama así, pero sin ninguna duda puede ser un germen, un punto de partida, una fuente de la que hacer esa estructura que conocemos como comisión de la verdad y que se ha puesto en marcha en muchos otros sitios. Con todo este conjunto, ¿cuál es la opinión de mi asociación sobre esta ley? Nosotros pensamos que es una ley, que esta ley constituye una herramienta útil para poner fin a la impunidad. No estoy diciendo que sea una herramienta infalible, que haya resuelto todos los problemas, ni mucho menos. Digo que es una herramienta útil y al menos lo decimos por tres razones. La primera, porque recoge todas las aspiraciones, mejor dicho, las aspiraciones fundamentales de las víctimas y de la mayor parte del movimiento memorialista. La segunda, porque establece procedimientos adecuados y viables para llevarlas a cabo. Y la tercera, porque no cierra la puerta a ninguna evolución posterior, si es que hay algún aspecto que debemos todavía de llevar a cabo. Bien. Tareas pendientes. ¿Qué nos queda por hacer? Vamos a tener dificultades, es previsible que tengamos dificultades en la aplicación de esta ley, básicamente por dos razones. Por una judicatura que es muy remisa a la aplicación, es poco sensible con las tareas de la memoria histórica y es muy remisa a la aplicación del derecho internacional de derechos humanos. Y, en segundo lugar, porque tenemos una derecha muy beligerante, muy, muy beligerante, que va a poner todas las dificultades posibles en la aplicación de esta ley. A nuestro juicio, estos son los principales problemas de la ley. No el texto, que nos parece interesante, nos parece completo, nos parece que tiene posibilidades, sino en su aplicación, que va a resultar difícil. Va a resultar difícil porque es fácil que nos encontremos con oposición por parte de estos dos colectivos a los que me he referido. Por esta razón, pensamos que hay que desarrollar trabajos en un doble sentido. Por una parte, la Administración tiene que poner en marcha, de modo rápido, de modo urgente, las medidas de concreción de la ley. Estamos hablando de dotar de presupuesto para las exubaciones, para la constitución de la Fiscalía. Estamos hablando también, por supuesto, de establecer procedimientos sencillos y adecuadamente publicitados para el acceso ciudadano a los derechos de esta ley. Todavía más cosas, pero esta sería la idea. Es decir, tenemos que actuar. En este sentido, es una excelente noticia que ya, el otro día, la Administración estaba abriendo un expediente por el tema de, un minuto más, por el tema de las manifestaciones que se habían producido por motivo del 20-N. Es decir, ya hay actuaciones en marcha. Asimismo, es urgente desarrollar dos campañas, programas de concienciación, de difusión de los valores que encierra la memoria democrática y, particularmente, de combatir dos mantras reaccionarios. El primero, no reabramos heridas del pasado. Nosotros decimos que quien únicamente está legitimado para cerrar eso son las víctimas. Es que aquí, quien está diciendo que no hay que abrir heridas del pasado son los victimarios, que es una desvergüenza. La segunda, que esta ley deberíamos de apartarla, porque hay otras cosas más importantes de la que ocuparse, la inflación, el paro, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos que hemos sido los primeros en defender estas cosas, pero que es compatible el pan y la justicia. Que no solo es compatible, sino que es complementaria. Y que, en última instancia, el que no tiene justicia, ni tiene pan, ni tiene la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta revisión rápida. Es la primera del tiempo. Siento marcarlo con cierta contundencia, pero se entiende que vamos un poco justos. A continuación, tiene la palabra a Sonia Olivellas, que es miembro de la Junta de la TNU de Memoria Popular. Sonia es abogada especializada en Derecho Penal y Derechos Humanos, y en la actualidad es coordinadora de Memoria Histórica y de Litigio Estratégico de Iridia. Y estaba últimamente en los medios, no está en la reseña, pero estaba en los medios por estar preparando la querella que va a presentar Carlas Vallejo sobre la base de la nueva ley de memoria democrática. Así que, cuando quieras, Sonia. De acuerdo. ¿Se me oye bien? Sí. Muchísimas gracias, Rosana, por la presentación. También por la organización, por invitarme e invitar a nuestra entidad a esta mesa, llena de referentes también en la lucha por los derechos humanos y la memoria. Y, básicamente, como representante de una entidad de la sociedad civil y de entidades memorialistas, como es el Ateneo de Memoria Popular, que es una entidad que, además, engloba muchas diversas entidades memorialistas de Barcelona y de Cataluña, evidentemente hemos estado siguiendo, intentando incidir y trabajando todo el proceso de la ley de memoria democrática. Que, de entrada, pues, debo manifestar clarísimamente que celebramos muchísimo que se iniciara este proceso y celebramos muchísimo la implementación de esta ley. Porque, bueno, intentaré poner el foco en algunos de los elementos que nos han llamado más la atención o en los que hemos querido incidir o que celebramos más, más allá de la clase que ya nos han dado magistral de todos los elementos que conforman esta ley, que creo que ya están clarísimos. Como decía, desde el Ateneo y las entidades memorialistas de derechos humanos celebramos que es un claro avance la implementación de esta ley. Además, el texto final representa un avance respecto al texto de proyecto inicial. Y esto también se debe al trabajo que hicieron los grupos parlamentarios democráticos, en primer lugar, realizando un debate y subiendo los estándares a pesar de la extrema derecha que siempre está allí para rebajarlos. Y también creo que hay que dar crédito a las entidades memorialistas, a las entidades de víctimas irrepresaliadas y de derechos humanos, que también hicieron un trabajo ingente, comparado además con los pocos recursos de los que disponen para incidir y para mejorar cada uno de los artículos, cada uno de los elementos de esta ley. Entonces, celebramos este avance y, evidentemente, el avance que supone respecto a la ley de 2007, que fue un hito en el sentido de que fue la primera, pero que tenía muchísimas carencias y que además se demostraron también con el paso del tiempo. Cuando decimos avance, para resaltar algunos de los elementos que consideramos claves de esta ley, en primer lugar, la definición de víctimas, es decir, se recoge una definición amplia de qué se considera víctimas en base a esta ley, incorporando también una perspectiva interseccional y de género importante y reconociendo no solo a las víctimas, sino también a las que se llaman represaliadas, es decir, las personas que lucharon para conseguir los avances democráticos. Otro gran avance y que igual parecía difícil de conseguir y se consiguió, que es el ámbito temporal, creo que este es uno de los grandes hitos de esta ley, que no se quede en el franquismo, que no se quede en la muerte del dictador, sino que llegue, aunque sea un poquito o bastante, a abarcar el proceso de la transición, porque supone un reconocimiento de algo que es evidente, yo creo, pero que no está de más que se reconozca en una ley, que es que durante la transición hubo graves vulneraciones de derechos humanos que aquí se reconoce en esta ley, ampliándola hasta la entrada en vigor de la Constitución Española. Como decía, esta ley también mejora muchísimo respecto a la anterior, la perspectiva de género e interseccional, no solo en el artículo 3 de definición de víctimas, sino también en otros artículos, cómo se incluye, por ejemplo, colectivos que han sido históricamente gravemente olvidados o incluso silenciados, tanto por la represión que vivieron como su rol en la lucha para conseguir las mejoras democráticas y de libertades de todos y todas los que estamos aquí. Se incluye, por ejemplo, referencias específicas al pueblo romaní, se incluye al colectivo LGTBI y se incluye, por ejemplo, un artículo no solo como víctimas de represión específica hacia las mujeres, sino también la necesidad de que una vez por todas se haga un especial esfuerzo en recoger, en investigar y en divulgar la lucha de las mujeres y su papel clave que tuvieron en alcanzar los principios democráticos que tenemos ahora mismo. Y esto lo celebramos claramente. Y luego, pues muchas otras, evidentemente, ya lo han comentado los compañeros que han hablado antes de mí, el tema de las fosas, que era una absoluta vergüenza democrática la situación de las fosas en el Estado español y por primera vez ya se incluye que es el Estado quien está obligado y, por lo tanto, quien de mutuo propio, de oficio y liderando esta actuación tiene que abrir las fosas, tiene que sacar los muertos y tiene que reparar a las víctimas que aún están esperando después de tantos años. Aparte de estas clarísimas mejoras de la ley, sí que uno de los análisis que hemos hecho es que el texto de esta ley sí que sienta unas bases, abre la posibilidad de que en el futuro se realicen o se implementen políticas públicas de memoria que estén a la alzada de políticas públicas de memoria de otros países, de la Unión Europea, de Latinoamérica o incluso del resto del mundo. Abre esta posibilidad. Como decía mi anterior compañero que ha hablado, no cierra puertas. No, por suerte no cierra puertas, abre la posibilidad y entonces ahí nos quedamos un poco también, como hablaba Juez Garzona, a la espera, a ver, a la expectativa de cómo se va a desarrollar esta ley. Creo que esto va a ser clave y creo que hay muchos artículos, muchos elementos que apuntan hacia una buena dirección, pero que se tendrá que ver y que así como sí hay voluntad para que se implemente y se reglamente esta ley correctamente, va a depender de esta voluntad. Entonces, ahí es donde encontramos un poco en algunos elementos que tendremos que ver qué va a pasar. Como ejemplo, uno de los grandes sitios que hemos celebrado en el Ateneo, porque además una de las entidades que forma parte del Ateneo es Expressus Politics, que es una asociación que lleva muchísimos años trabajando para que la historia de la represión y de la lucha llegue a las escuelas, llegue a la ESO y al bachillerato y lo están haciendo desde la sociedad civil, sin ningún apoyo a nivel estatal, pues se ha celebrado muchísimo que se incluya, que a nivel de educación, de una vez por todas, se incluya este currículum, se incluya explicar a nuestros jóvenes la historia de este país, que es algo indispensable para verdad, pero también para garantías de no repetición. Y esto se incluye en esta ley, pero también tendremos que ver, estamos a la expectativa de ver cómo se desarrolla, cómo se dota presupuestariamente para que esto realmente se implemente. Otro ejemplo es el articulado sobre lugares de memoria. Celebramos muchísimo, por ejemplo, el artículo 49, 50 y 51, sobre lugares de memoria, pero de nuevo el articulado está ahí, está muy bien redactado, creemos que puede dar para mucho, pero sí se tendrá que ver, ¿no? Realmente el artículo 49 va a permitir que de oficio, como se prevé, se declare que, por ejemplo, un símbolo de la represión, como la jefatura de Vía Laitana, 43, se convierta en un espacio de memoria, se tendrá que ver. En base a la ley, clarísimamente, se tendría que convertir en un espacio de memoria, porque es un símbolo clarísimo, cumple con los requisitos de aquí y, por lo tanto, no hay ninguna duda que esto tendría que pasar, ¿no?, pero se tendrá que ver. Y lo mismo con la ilegalidad de los tribunales o de las sentencias, ¿no? Esto se venía batallando, se hacía muchísimo. Creo que es un grandísimo logro de esta ley conseguir que se declaren ilegales estos tribunales y, por lo tanto, que implica nulidad de las sentencias, pero es verdad que también se ha dicho desde las entidades memorialistas y derechos humanos que una anulación o nulidad de una sentencia o la declaración de ilegalidad de unos tribunales, sin que esto tenga efectos reales, que se puedan reclamar ante el Estado, sí, se anulan sentencias, pero tendremos que ver qué efectos tienen esto las personas, que fueron condenadas, que tuvieron una implicación muy grande en sus vidas a nivel personal, pero también colectivo de movimientos sociales, si esto va a tener realmente un impacto en qué se puede reclamar y qué no, que tenemos dudas y tendremos que verlo, ¿no? Más allá de los grandísimos avances que supone, para poner un poco la nota de las entidades memorialistas, que para eso estamos también, ¿no?, sí que debemos matizar sobre qué va a suponer esta ley en cuanto a justicia. Nosotros públicamente hemos manifestado nuestras dudas de que realmente esta ley vaya a servir para romper de una vez por todas con el modelo de impunidad español, ¿no?, que es lo conocido como el modelo de impunidad. Estoy 100% de acuerdo con lo que se ha dicho previamente a mí en esta mesa. Creo que sienta unas bases muy interesantes. Recoge principios de derecho internacional, de derecho internacional de los derechos humanos, de derecho penal internacional. Recoge también todos los toques de atención que se han venido haciendo desde instancias internacionales, desde Naciones Unidas, Relator y demás, respecto a esta cuestión. Pero sí que tenemos nuestras dudas y sí que queda abierta para mí y para las entidades que represento la pregunta de si esta ley va a servir, no puede servir, va a servir para que las denuncias y querellas por crímenes de lesa humanidad cometidos en el franquismo se incoen y se investiguen eficazmente de una vez por todas, va a servir para que se enjuicien estos hechos. El análisis que hemos hecho interno es que creemos que no. Y creemos que no, pero algo muy evidente que además los convenios de esta mesa conocen, que es que los tribunales son los que tenemos, la jurisprudencia es la que hay y es la que hay en base a un marco jurídico que ya existía. Es decir, que el derecho internacional, el derecho penal internacional de los derechos humanos, hay que aplicarlo y que las leyes estatales se tienen que interpretar en base a este derecho internacional. Esto ya forma parte de nuestro marco normativo interno. Y aún así, los tribunales y jueces, pues a partir de una sentencia que es conocidísima además por compañeros de esta mesa, del 2012, bloquearon la posibilidad de que se investigue y se enjuicie estos hechos que son crímenes de lesa humanidad. Entonces, sí que consideramos, y lo hemos venido diciendo desde el principio, y creo que también es el rol de las entidades memorialistas hacer crítica, que no se han cogido todas las oportunidades posibles para forzar a que la judicatura española, con todas sus realidades, tenga que implementar el derecho internacional y tenga que investigar los crímenes de lesa humanidad, del franquismo y de la transición. Porque, bueno, está el principio de legalidad internacional, no voy a entrar porque esto a los juristas nos encanta, pero en verdad es un rollo igual para otros, pero si luego lo podemos ampliar, lo podemos hablar. El principio de legalidad sigue allí, se entró una moción para cambiar el código penal en ese sentido y no salió adelante. El tema de la ley de amnistía, efectivamente, yo creo que como juristas no hay ninguna duda que es que ni siquiera hace falta derogarla, ni siquiera hace falta cambiar los artículos. Es la que es y el derecho internacional es al que es. Pero igual sí que era una oportunidad, y creemos que es una oportunidad perdida, intentar forzar que esta ley se interprete de una vez por todas como se tiene que interpretar. Y, evidentemente, el tema de la prescriptibilidad de los delitos y los crímenes de lesa humanidad y demás, o la interpretación que se hace de las desapariciones forzadas como delito continuado, que se hace completamente en contra del derecho internacional. Entonces, ahí sí que creemos que es una oportunidad perdida. Vamos a verlo, como decía en la presentación. De hecho, ya hemos presentado la primera querella después de muchísimas que se han venido presentando una vez ha entrado en vigor la ley estatal. Evidentemente, hemos incorporado el marco y todo lo que brinda esta ley en cuanto a justicia. Lo vamos a utilizar, vamos a intentar forzar por ahí también en ese sentido y veremos también cuál es el resultado. Seguro que no va a ser la última querella que se presente, pero la realidad es que hasta ahora se han presentado más de 80 querellas en todo el Estado español. No ha habido ni una sola investigación efectiva y sí que tenemos el miedo de que esta ley no vaya a servir del todo para que esto cambie. Ojalá nos equivoquemos, pero sí que es muy relevante que al menos se hayan incluido los principios legales del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Entonces, ahí veremos. Antes he recogido una frase que ha citado José Luis Muñoz, que además se incluye en la ley de que el olvido no es una opción para una democracia. Efectivamente, creo que en cuestiones del derecho a la verdad esta ley puede aportar muchísimo, aunque sea después de tantos años, y realmente suponer un cambio en las políticas de memoria, las políticas públicas de memoria en el Estado español. Pero yo creo que no hay que olvidar que la impunidad no es una opción tampoco para una democracia. Entonces, ahí vamos a tener que seguir luchando. Es importante cualquier avance en ese sentido, porque además yo creo que a nivel internacional ha quedado clarísimo que el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación ni las garantías de no repetición, son indispensables, pero solamente que falle uno, fallan todos, en realidad. Y además lo hemos venido viendo, ¿no? Yo esta mañana, cuando hablan de base de datos de víctimas, hablan del impacto que puede tener incluso en el derecho a la justicia esto, ¿no? Pues que se investiguen estos crímenes de una vez por todas, pues también va a tener un impacto en el resto de derechos. Y hasta que no se cumplan todos, pues ahí, vamos, cojos, esto es evidente. Entonces, vamos a esperar, tenemos este texto, yo creo que puede dar muchísimo de sí. Yo creo que, aún así, hay medidas legislativas que se pueden tomar y que pueden suponer un cambio clarísimo en materia de justicia. Y vamos a esperar también que haya algún juez, alguna jueza, algún tribunal, que tenga, diría valentía, pero suena un poco, pero he visto un poco la situación hasta ahora, pues sí, diría valentía, de aplicar el derecho internacional, tal y como está ratificado por el Estado español, y avanzar también en esta materia, tanto como en las otras, que se va a avanzar seguro con esta ley. Muchísimas gracias, Sonia, por tus aportaciones desde el ámbito memorialista y de asociaciones memorialistas y por ajustarte al tiempo sin tener que decirte nada. Esto se agradece doblemente. Ha puesto el listo muy alto, Ramón, en este sentido. A continuación, intervendrá Ramón Alberg, que ha sido cofundador y presidente de Archiveros sin Fronteras, y, aparte, coordinador de los seminarios sobre archivos y derechos humanos celebrados en el Fórum Social Mundial. Ha formado parte del Consejo Asesor Internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y ha sido consultor en gestión de documentos para la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Destacaré que en septiembre de 2022 le fue otorgado el Fellow ICA, que es el máximo reconocimiento del Consejo Internacional de Archivos por su trayectoria profesional en el ámbito de la administración, el asociacionismo, la academia y la difusión. Así que, muchas gracias por participar. Tienes la palabra. Muchas gracias. Intentaré seguir el ritmo y la intensidad argumental de mi compañera, de Sonia. En primer lugar, agradecer a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Observatorio Europeo de Memorias la amabilidad de invitarme aquí con el encargo específico, estos 15 minutos que me he apuntado para mirar de nuevo pasarme, sobre el tema de los archivos. En primer lugar, decir que en la lectura de la ley, aparte de la mención específica del capítulo 1, sección 2, que habla de archivos, hay muchos otros elementos en la propia ley en los cuales el papel de los archivos es absolutamente decisivo y necesario para la consecución de los objetivos que se marca la ley. Especialmente, en este sentido, sería bueno destacar que hay una relación directa entre la organización de los archivos y los resultados positivos que se pueden conseguir en estos distintos ámbitos. Es decir, los archivos están, la centralidad de los archivos es obvia y la propia ley así se puede leer a través de las menciones específicas que se hacen, en la medida en que archivos organizados devienen resultados en positivo. Sobre todo, y siempre es el mismo problema, pero en todos los campos, como ha comentado ahora Sonia y los demás compañeros, para poderla aplicar adecuadamente, hace falta realmente una cantidad de recursos importantes y una continuidad en su propia aplicación. Yo hago frecuentemente una broma que digo que el archivero o la archivera o los archivistas, que dicen los amigos de América Latina, es la única profesión que el día que tomas posesión hay 500 años de trabajo pendiente. Entonces, esto casi creo que los arqueólogos son los únicos que pueden competir con nosotros en temas pendientes. Y esto, aparte de la broma, es una realidad. Hay un rezago impresionante en una organización de archivos y por muchos recursos que les pongas, archivos militares, etc., hay allí kilómetros de documentos a la espera de una organización cuyos resultados serían muy positivos en la medida en que pudiéramos suministrar esta información. Por tanto, la ley, hoy mismo se ha visto en la intervención de Jesús Luis Muñoz, de Gerard Curvella, de Alex Peña, de Eulalia Masallas, en el sentido en que el propio censo de víctimas, su resultado positivo va muy vinculado a archivos organizados, archivos abiertos, con recursos, con personal, etc., etc. Entonces, esta correlación que en toda la ley se ve, en archivos yo diría que es quizá donde es más visible. Por tanto, ahí están los archivos en la ley, están presentes. ¿Qué consideraciones rápidamente me gustaría hacer? Me gustaría hacer, en primer lugar, una consideración de tipo más general, quizá la de más peso, y luego tres pequeñas precisiones. La más relevante, quizá, es referida a un tema que siempre es un tema omnipresente cuando hablamos de archivos y hablamos de memoria, hablamos de derecho, hablamos de justicia, que es el tema de este acceso libre, gratuito y universal. Tenemos, a nivel internacional, existen numerosas recomendaciones de la Unión Europea, de Naciones Unidas, del Consorcio de Archivos, que dan el propio informe del relator de Naciones Unidas, de Pablo de Greif, sobre un poco con las asignaturas pendientes en España en tema de memoria histórica, memoria democrática, ¿no? Tenemos antecedentes internacionales que nos dan un marco muy claro, pero luego tenemos en la realidad una constelación de normativa que, más allá de la buena voluntad que puede manifestar la ley, plantea, aún en algunos casos, algunas dificultades objetivas que van más allá de la propia ley. Es decir, la ley de régimen jurídico, la ley de protección de datos, la ley de libertad de información, la ley de patrimonio histórico. Es decir, hay una serie de leyes que referencian temas de acceso y que obligan a una lectura muy transversal y, a veces, para los que no somos, sobre todo, del gremio jurista, pues, una dificultad objetiva de defender lo que sería el objetivo, que sería este acceso universal. La ley, en este caso, se fija mucho en el artículo 57 de la ley 16.985 de patrimonio histórico, que intenta ir más allá de esta mirada que marcaba la Constitución Española, el 105B, de seguridad del Estado, averiguación de delitos, protección de datos personales. Siempre aparece esta dificultad de ir más allá de estas manifestaciones generales y llegarlas a dibujar con una cierta precisión. Solamente la ley, yo no soy jurista, hay tres juristas aquí, Dios me libre de decir lo que se tiene que hacer, pero sí que creo que dentro de la ley podía haberse recogido una sugerencia que ha hecho archiveros españoles en la función pública, junto con 50 otras entidades memorialistas, de archivos de familiares de víctimas, etcétera, presentaron 14 páginas muy bien argumentadas de mejoras a ley y cabe hacer justicia una parte de las cuales la ley recoge, pero hay una que yo creo que era muy importante y que ayer mi colega y amigo Antonio González Quintan hizo referencia, que era una en concreto en que estas entidades lo que solicitaban incluir una lista de fondos documentales casi imprescindibles, centro documental de memoria histórica, temas de archivos militares, orden público, todo lo derivado de la ley de vagos y maleantes que a lo mejor ya sabemos que, o lo sabemos, creo yo, pobre de mí, que a lo mejor aquí no es el lugar a lo mejor para desarrollar en específico este tema, pero sí que a lo mejor podíamos haber blindado un poco los fondos históricos más relevantes que, a pesar de que aparentemente parece que deberían gozar de este acceso universal, gratuito, etcétera, y restricto, en algunos momentos tengo que a veces con interpretación en el sector jurídico y en el sector archivístico, incluso a veces, a pesar de ser una profesión muy abierta al acceso libre, en que te podías encontrar con dificultades objetivas como vivimos continuamente de acceder a una documentación que, en principio, podría parecer que era accesible. Tanto a lo mejor está, lo digo, un comentario positivo en plan mejora, a lo mejor se puede hacer con un desarrollo posterior, haber blindado, entre comillas, estos grandes fondos documentales históricos que, por definición, ya son de acceso libre y que, si lo hubiéramos referendado, probablemente nos evitaría reinterpretaciones abusivas que están sucediendo hace pocos días. Anécdota, ¿no? Una amiga me comentó que sería sospechas de ser una persona adoptada, de estas personas adoptadas, digamos, robadas a la madre, ¿no? Y ha hecho muchos pasos, tenía informes jurídicos importantes y se ha encontrado que en determinados sectores esta articulación de lectura de la ley llevaba al final a decirles que usted no es persona afectada, es que lo que pregunto es si soy persona afectada. Ustedes ya presumen que yo no soy afectado y, por lo tanto, me dicen que yo no puedo consultar esta documentación. Pero por esto la quiero consultar porque querría saber el razonamiento que hace la persona que contesta que no son cinco páginas que demuestran un poco esta idea, ¿no? Tanta legislación atomizada, un laberinto, una incapacidad a veces de hacerlo. Todo eso, en sentido positivo, creo que podría haber introducido esta enmienda, esta consideración que hacía este conjunto de cinco asociaciones, ¿no? Otras reflexiones ya, quizá no de este mismo rango, el Centro de Documental de Memoria Histórica, su definición como lugar de memoria, pues es muy positivo. Los lugares de memoria están ahora ido muy centrados a memoriales, a museos, que un archivo sea considerado un lugar de memoria, me parece, en este sentido, un avance muy positivo de la ley, que va acompañado también de designaturas pendientes y que no es en absoluto atribuida y atribuida a la ley, ¿no? Hace pocos días leía en la prensa que el Centro de Documental de Memoria Histórica, al cual la ley le da competencias amplias con mucha capacidad de obrar, se encuentra que al no haberse hecho las obras de ampliación, una parte de la documentación la han trazado al Archivo Histórico Provincial de Salamanca, que es competencia de la Junta, con lo cual, cuando solicitas un documento, lo tienen allí, tal, tres meses de espera para consultar un documento, porque no se ha hecho la inversión en infraestructuras necesaria para dotarlo. Y esta es una asignatura, en todo caso, pendiente, Ministerio de Cultura, Subdirección General de Archivos, no es de la ley, ¿eh? Yo lo que digo es que la ley aún más evidencia más da necesidad de una inversión muy fuerte para que toda la potencialidad que tiene la ley se pueda reflejar en este sentido en que han tenido que recurrir a otro archivo para que les guarde parte de la documentación luego con un vía crucis, por decirlo de alguna manera, para poderla consultar. El artículo 26, aquí sí que creo que la palabra, no me he acabado de encajar, dice adquisición de documentación. El artículo es positivo, dice tenemos que integrar el máximo de documentación de toda procedencia, sin problema, pero dice la palabra adquisición. La palabra adquisición a mí me conlleva un poco un sentido monetarista, económico, ¿no? Durante mucho tiempo, los que son de archivos, José Luis, Antonio, muchos compañeros de aquí, ¿no? Saben que durante mucho tiempo la gente donaba los archivos, hacía cesiones, depósitos, llega un momento determinado en que los archivos entran en la esfera económica y se monetizan. Yo viví, cuando era subdirector general de archivos en la época del tripartito catalán, una herida que llevo aún del asunto los hermanos, los hijos de Agustí Santérez, ¿no? Que entraron en el mercado económico y acabaron diciendo ¿quién paga más? ¿Ten todo con tal de la memoria histórica? Aquí lo tienen. Ahora se quejan que están muy lejos, que no sé qué, pero vendieron, pusieron precio a la memoria, ¿no? Y esto ha sido un mal precedente que ha hecho que muchas otras personas que se hubieran planteado quizá una donación, ahora ya hablan de dinero, solo vas allí y dicen ¿qué me va a dar usted? Cuando antes habíamos conseguido, no solo en Cataluña, sino en muchas otras comunidades, donaciones y cesiones extraordinarias de un valor fantástico a cambio de reconocimiento público y de agradecimiento público, ¿no? Por lo tanto, creo que a lo mejor la palabra adquisición aquí tiene un tono excesivamente monetarista, quizá en otro momento se puede utilizar términos como donación, depósito, cesión, abrirnos más a esta capacidad ciudadana a veces de ser generoso en el esfuerzo y de ayudar y no de entrada darle este sentido, insisto, más económico. Quedan cinco minutos. Artículo 26.6. Archivos y documentos del gobierno de la dictadura, especialmente el jefe del Estado, que se encuentran en poder de entidades privadas o de personas físicas. Aquí hay una anomalía clarísima que es la Fundación Francisco Franco, ¿no? Que en este artículo podría enmendar. Hay el caso, que no es equiparable, cuidado, pero la Fundación Juan Negrín, ¿no? Que también en el fondo pues tiene documentos digamos de este tipo. Aquí nadie está libre de culpas. Este va muy conectado con la disposición adicional decimotercera, mantenimiento y preservación de archivos presidenciales, ¿no? En que, pues aquí, desde la Fundación Felipe González, ¿eh? Pero además, todos los presidentes, a unos de los cuales, pues, una parte de la documentación se la atribuyen a carácter personal se la llevan en su casa. Aquí tampoco estamos en Cataluña exentos de pecado, ¿no? Porque así como a partir del gobierno de Jordi Pujol y luego sucesivamente, inolvidable para mí, Pascual Maragall, José Montilla, Artur Mas, ha habido la práctica consolidada de ceder los archivos, transferir, cuidado, transferir, porque la palabra no regala nada, no es suyo, la transferencia a los archivos públicos, tenemos aquí, por desgracia, una anomalía importante que es el archivo y su septa Radellas, ¿no? Que, bueno, pues, curiosamente, la época que yo estuve subdirector no conseguí revertirlo y todo lo contrario, me gané las iras de una parte del sector del establecimiento político al reivindicar que teníamos que intentar cambiar cómo era que en un monasterio o un poblet privado había el archivo de un presidente que volvió del exilio y lo hicimos presidente de la Generalitat por la legitimidad histórica que se fundaba en el archivo que él tenía en San Martín Lebo, que además, cuyo contenido en buena parte, pues, era de Estado o de en aquel momento de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y que hace poco, hace un mes, se ha producido este curioso incidente de un supuesto robo que al final lo que parece ser es que les han copiado todas las bases de datos de los ordenadores y no se han llevado a ninguna documentación porque detrás alguien hay con alguna idea de alguna información de este tipo. Lo digo porque hace poco también salía que la familia de Adolfo Suárez vendía al gobierno una parte de la documentación atribuyéndola también a causa privada. Aquí la ley toca un elemento importante que es el tema de quién son los archivos de los presidentes. La referencia no está mal que esté, pero yo el otro día leyéndome la ley, aprovechando que hace poco una revista de la Asociación de Archivos de Cataluña se llama Llegall, legajo en castellano, dedicado a los archivos de los presidentes. Una de las personas que escribía estos artículos hacía una referencia que lo ha revisado y tiene la ciencia del artículo 54 de la ley 16.1985 de Patrimonio Histórico dice exactamente, dice, obliga a la transferencia de documentos para aquellos que ejercen cargos públicos y remacha este carácter de que toda persona que ejerza un cargo de carácter público tiene que ceder los archivos a la institución. Por tanto, en este caso, no sé si en otro momento valdría la pena dar la cuenta de que desde Carlos Arias Navarro hasta el último gobierno ha habido estas anomalías. La ley hace bien en hacer mención al hecho de los archivos de los presidentes y de los archivos de las fundaciones, pero quizás sería una buena línea primero para remarcar y reiterar la importancia de la ley 50, del artículo 54 de la ley que ya deja muy claro de quién son estos documentos, pero a lo mejor no estaría además en el marco de una posible ley de archivos española que sería una urgencia importante ahí dentro ubicar y trabajar más a fondo para evitar la repetición de estos fenómenos de privatización de documentación pública en manos de fundaciones y otro tipo de instituciones privadas. Nada más, aquí lo dejo porque me clavo los 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Ramón por esta exposición y por último el último ponente es Carlos Jiménez Villarejo, también difícil presentar a alguien cuya trayectoria es bien conocida y bueno, todo su trabajo en la carrera fiscal desde los años 60 que además vino acompañada de militancia activa también en el PSUC y en bueno, en la lucha por las libertades en este país que le costaron también sanciones y que han marcado luego el resto de su carrera en defensa de los derechos humanos. Así que sin más preámbulo muchas gracias. Tiene la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presencia de todos vosotros y vosotras en este acto y mi gratitud a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por haberme invitado a participar en esta mesa que la verdad es que me satisface y me honra por las personas que la integran y sobre todo por el tema que nos ocupa a todos que es el tema de la memoria democrática. Yo quería iniciar esta intervención que será como natural breve con unas palabras de Reyes Mate que yo creo que son siempre muy significativas. Imaginemos una injusticia pasada mientras no sea saldada quedará ahí oculta o latente a la espera de que haya una conciencia moral que la despierte. Esa huella estará ahí acompañando la historia porque la historia se ha construido sobre ella. Y eso ha ocurrido después de la muerte del dictador durante muchos años hasta que finalmente se aprueba la ley 20-2022 de memoria democrática que estamos aquí celebrando. Por tanto, ha transcurrido muchos años. Muchos años. Yo diría que 44 años después de la Constitución de 1978. Se dice pronto. 44 años después de la Constitución democrática que abre un nuevo periodo histórico en la España en que vivimos. Yo, dicho esto, quería reproducir algunas palabras del preámbulo de la ley porque son muy significativas y hay que decirlas en voz alta para que valoremos lo que significa la ley. Las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil e incentivar la participación ciudadana y la reflexión social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática. Yo preguntaba después de leer ese texto cuando lo leí la primera vez por qué y lo dice el preámbulo en la respuesta es muy evidente porque no puede construirse en nuestra historia actual palabras del preámbulo desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. Yo creo que son palabras fundamentales para entender lo que ha significado esta ley de memoria democrática que hoy celebramos aquí tan importante. Yo quería hacer algunas citas muy concretas que van a concluir en el plazo establecido para todos y por tanto los quiero reproducir. En primer lugar yo quiero reproducir la relevancia que tiene el párrafo del artículo 2.3 de la ley en la que se hace referencia a la ley de amnistía del 77 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1977 es decir unos meses antes de la aprobación de la ley de amnistía por el gobierno ya predemocrático podríamos decir de Adolfo Suárez. y yo creo que están en relación con el artículo 10.2 de la Constitución porque garantizan el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y a continuación concluye diciendo porque todas esas violaciones más la tortura más la tortura son imprescindibles y no amnistiables cosas que han sido objeto como sabéis de un largo debate doctrinal y yo creo que incluso desviado a veces de los verdaderos objetivos que se pretenden. Por tanto me parece que es importante recordar y reconocer la importancia que tiene este artículo 2.3 de la ley de memoria democrática porque sienta un precedente fundamental para el futuro de la valoración y análisis de las resoluciones judiciales que se dicten. Yo quiero con esto además recordar lo que representa esta afirmación que es evidente por otra parte y que ya era evidente hace ya muchísimos años muchísimos años incluso ya en los años finales de la dictadura cuando en en democracia en democracia el Tribunal Supremo dicta una sentencia que algunos de los que están aquí la recuerdan la sentencia 101 barra 2012 en la que se afirma que no se pueden investigar las desapariciones forzadas de personas porque eran hechos sin imputados cuando no mediaba hasta ese momento no había mediado ninguna investigación sin imputados porque esto se supone que fallecieron suposición absolutamente infundada o porque en todo caso esos delitos derivados de esas separaciones forzadas estaban prescritos o amnistiados esto se decía por el Tribunal Supremo por la sala segunda del Tribunal Supremo el año 2012 eran resoluciones claramente prevaricadoras como otras tantas pero no ha habido manera de que el Ministerio Fiscal reaccione como tenía que haber reaccionado en su día para hacer frente al carácter prevaricador de determinadas resoluciones judiciales contra la investigación de los crímenes de la dictadura y del fascismo español dicho esto yo quiero reconocer como ya se ha hecho la importancia que tiene el capítulo segundo de la justicia de la ley cuando crea la Fiscalía Especial para la Investigación y consecuente persecución penal de las violaciones de derechos internacional de derechos humanos y de derechos internacional humanitario me parece que es la primera vez que se constituye un Ministerio Fiscal al servicio auténtico de la justicia y por tanto se permite que el Ministerio Fiscal ante la omisión de la etapa anterior pueda actuar para investigar abiertamente los delitos derivados de la relación de hechos victimarios que se describen en el artículo creo que artículo 2.1 o algo así donde se describen los 13 supuestos de personas que han sido objetos de agresiones desde contra el derecho a la vida hasta agresiones de carácter estrictamente profesional por tanto me parece que tiene una trascendencia enorme que el Ministerio Fiscal a partir de este momento a partir de este momento no sé si ya se ha creado o no constituya un instrumento fundamental en la recuperación de la memoria democrática y en la persecución y castigo formal de aquellas personas que hicieron posible la catástrofe que representó la dictadura y el fascismo yo pienso por ejemplo en que tenemos todavía ejemplos que están ahí perdidos en la memoria pero estoy pensando en los magistrados integrantes de la sala de lo militar del Tribunal Supremo que en 46 resoluciones 46 resoluciones rechazaron los recursos de revisión que los familiares de las personas que habían sido ejecutadas por la imposición de las penas de muerte de los consejos de guerra pidían el recurso de revisión de esa sentencia porque evidentemente era nula como ahora ahora se ha declarado pero eran consejos de guerra celebrados en los años los finales de la guerra civil principios de los años 40 etcétera por lo tanto era un periodo absolutamente crítico y absolutamente fascista en toda su extensión pues bien cuando hay familiares de aquellas personas ejecutadas en los años finales de la guerra civil principios de los 40 por consejos de guerra ilegales y absolutamente ajenos a cualquier principio de legalidad pues bien la sala de los militares del tribunal supremo rechazó revisar aquellas sentencias de los consejos de guerra que habían dictado aquellas penas de muerte invocando razones de orden formal estamos hablando ya de un periodo que está situado en los años 90 en los años 90 en la que la sala de los militares del tribunal supremo está amparando la legalidad de los consejos de guerra de los años 40 con la absoluta falta de principios democráticos y de principios morales diría yo y que sin embargo ha pasado prácticamente desapercibido yo me pregunto si no merecería alguna referencia en algún momento la ley de memoria democrática en su momento cuando haya algún tipo de reforma o revisión etcétera sobre aquellas decisiones judiciales en democracia que era un atentado radical contra los principios de justicia que debe presidir la actuación de cualquier juzgado o tribunal dicho esto yo quería también hacer referencia a que todo esto explica y con esto nos movemos otra vez hacia atrás porque anoche veía un documental en la televisión española sobre los campos de concentración nazis en torno a la figura de Ana Frank yo me pregunto a veces por qué no hay más documentos o documentales y se proyectan durante dos horas que duró el documental sobre los campos de exterminio nazis sobre lo que significó la represión franquista y la creación de campos de concentración que también los hubo y de otras muchas formas de represión que se practicaron desde el inicio de la guerra civil el 18 de julio del 36 hasta 1975 hecho de menos eso pero es un problema que ya veremos cómo se resuelve yo lo único que creo que suscita alguna alguna duda que yo creo que está que está justificada es cómo se produce el trasvase del concepto de violación de los derechos de los tratados internacionales sobre violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario cómo se produce el trasvase de ese concepto que es el que está comprendido en la ley de la memoria democrática al código penal que en definitiva sería el que tendría que aplicar el ministerio fiscal a la hora de ejercer sus funciones como fiscales y por tanto como miembros de todo el aparato judicial lo digo porque esas violaciones de los derechos humanos tienen y esa correspondencia tiene una referencia que es el artículo 607 bis del código penal que describe los delitos de lesa humanidad que en definitiva son prácticamente todos los enumerados en ese artículo del código penal los que se definen en los tratados internacionales al que me ha hecho referencia no solamente yo sino todos los que me acompañan en este acto por tanto habrá que dar algún paso tendrán que darse algún paso no sé si corresponde a la fiscalía recién constituida o recién creada para la defensa de los derechos de las personas víctimas de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional en general para ajustarlo a su correspondiente tipicidad penal que es el artículo 607 bis que yo cito aquí porque me parece importante yo quería además añadir algo y voy terminando porque creo que me estoy extendiendo más de lo necesario de que cuando se constituye esta fiscalía especial tan relevante creo yo de la fiscalía de sala de los derechos humanos y de la memoria democrática que es como se denomina que se acuerde ya y sin demora alguna y más después de los datos que ha proporcionado nuestra compañera Sonia sobre los procedimientos que hay en trámite de esta naturaleza que se aplique y que se actúe ya sobre los procedimientos en trámite que hay y son muchos son muchos ella lo ha dicho en vez de que ha dicho 80 procedimientos en trámite pudieran ser más en todo caso pero yo lo que quiero es dar una destacada importancia en este momento a lo que me corresponde como fiscal y como ciudadano por otra parte más como ciudadano que como fiscal que es a la persecución de la tortura porque fue la última y grave y gravísima manifestación de la dictadura en los últimos años yo lo he examinado y lo he analizado en el libro que acabo de publicar de ahí están ahí están los nombres de muchos de los torturadores si me permiten los voy a leer porque es una manera de bajar al terreno de la realidad pero en ese capítulo dedicado al análisis de la sexta brigada de Barcelona que es lo que realmente se analiza a través de los archivos de comisiones obreras y de la fundación Cipriano García ahí aparecen relatados dirigentes de la policía eran dos dirigentes de la policía y al mismo tiempo torturadores Saturnino Yagüe González Eduardo Quintela Juan Estevez el comisario Ballesteros en Valencia el jefe de policía de Tenerife José Matute González Pacheco Carlos Domínguez el legutario Fernández Girón el inspector Pena y los hermanos Antonio y Vicente Juan Creix y esto y esto por situarlos en un periodo concreto histórico que va desde julio del 75 hasta diciembre del 76 en ese periodo se detuvieron a 5.582 personas todas ellas mayor o menor intensidad fueron víctimas de tortura yo pregunto no sería quizás una muestra de la vigencia real de la ley el poner en marcha ya los procedimientos penales de persecución de los delitos de tortura que se cometieron por estos miembros de la brigada político-social de la dictadura sobre las víctimas que lo fueron y muchas entre ellas por ejemplo y cito uno más inmediato que fue el actual presidente de la asociación de express politics del franquisme Calais Vallejo que acaba de presentar como se sabe una querella por tortura a las torturas que sufrió en la sede de la brigada político-social en Vía Lalletana todo esto lo digo porque creo que es necesario bajar al terreno de la realidad de la realidad inmediata que estamos viviendo ya y por tanto espero que se vayan dando los pasos necesarios por aquellos que tienen competencias para ello no yo evidentemente para avanzar en el cumplimiento y desarrollo pleno y total de la bienaventurada ley de memoria democrática muchas gracias muchas gracias por estas reflexiones vamos 11 minutos por encima del tiempo pero creo que han salido tantas cosas de interés que me veo obligada con permiso de la organización y de quienes tienen que hacer el cierre a dar unos minutos para el debate por si hay alguna cuestión que se quiera plantear hola buenos días yo quería hacer una pregunta en relación con la ley de amnistía la ley de amnistía tienen del 77 tiene un artículo que es del artículo 9 que dice claramente que la amnistía la declara un juez esto llega a pensar cuando un juez se encuentra ante la necesidad de aplicar la norma pues comprueba que los hechos que se imputan a una persona entran dentro del ámbito de aplicación de la ley que la persona a quien se imputan esos hechos está en una de las circunstancias que menciona la misma ley y en consecuencia declara la amnistía en cambio la ley nunca ha sido interpretada en este sentido siempre se ha dicho de que la ley de amnistía impide investigar los hechos lo cual parece absurdo porque estás aplicando la ley antes de comprobar que es aplicable porque este artículo nunca se ha aplicado como parece que se tiene que aplicar gracias entiendo que va dirigida a mi la pregunta pero cualquiera puede aportar bueno porque no se ha querido nunca aplicar como la ley de amnistía se aplicó conforme interesaba y se generalizó para poner como una especie de punto final nunca se ha querido reconocer así pero los jueces realmente no investigaron que tenían que investigar y finalmente a posteriori establecer si el hecho era o estaba incluido dentro de la ley de amnistía y aprobarlo así esto no se hizo o se comenzó haciendo y se cambió yo quería aprovechando esta respuesta que hoy al amparo de la ley del artículo 2 y de todo lo que significa la ley de memoria democrática ya no debería de ser así pero nos vamos a encontrar probablemente de que va a seguir siendo así ese es el grave problema uno de los graves problemas de esta ley y es que es una ley buena pero muy voluntarista y es una ley que sugiere algo que se ha mencionado aquí es decir que necesidad hay de decirle a los jueces lo que tienen que hacer pues porque como muy bien decía el fiscal Jiménez Villarejo los jueces no han hecho lo que debían de hacer y en España no lo han hecho porque no lo han querido hacer y porque el Tribunal Supremo decidió en la sentencia que se ha mencionado que es la que dictan en el caso contra mí en el que me absuelven pero me absuelven diciendo pobre chico se equivocó en la interpretación y yo digo no yo no me equivoqué en la interpretación al menos en la actualidad se demuestra que era la interpretación correcta con esta ley ellos se equivocaron o quisieron equivocarse evidentemente fue así es decir la interpretación que hizo el Tribunal Supremo es totalmente contraria a todos los principios que el derecho internacional de los derechos humanos del derecho humanitario establece cosa que es muy propia del Tribunal Supremo español que el concepto de derechos humanos nunca lo ha tenido claro ni lo tuvo claro en la ley en la jurisdicción universal ni lo tuvo claro en todo aquello que no sea la interpretación clásica positivista y ultraconservadora del derecho penal ahora se tienen que poner las pilas los jueces españoles aquí va a haber una contradicción importantísima entre la Fiscalía de Sala que establece una serie de competencias que pueden revolucionar en línea con la ley si se quiere realmente aplicar el espíritu de la ley que es la protección de la víctima con la interpretación de los jueces que van a ser ya lo digo y estoy convencido salvo excepciones toda la contraria va a decir aquí no pasa nada prescripción aquí la ley de amnistía se aplica y no va a haber esa investigación ¿por qué? porque todavía falta incluir lo que es el concepto de justicia restaurativa el concepto de justicia restaurativa no solo la penal implica la necesidad del derecho a la verdad y el derecho a la investigación es decir es poner a la víctima en el centro como decía en mi intervención lo cual cambia absolutamente el paradigma probablemente nos vamos a tener que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es una de las competencias que también establece para la Fiscalía de Memoria la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática hasta ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando le hemos llevado digo leemos porque digo le he llevado personalmente varios casos referidos a la reparación económica o reparación en el sentido del derecho a investigar etcétera ha dicho no podemos entrar porque se refiere a hechos cuando no existía una normativa que preveía la creación del derecho del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ahora va a tener que cambiar porque hay una ley hay una ley actual vigente en este momento que establece la obligación de la investigación y la obligación de la búsqueda de la verdad y la obligación de administrar justicia de modo que cuando un juez o un magistrado español no lo haga sí que se va a plantear la cuestión por las víctimas o por la Fiscalía que es su obligación como órgano además de coordinación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eso para mí es fundamental y por último en cuanto a las querellas presentadas pues el problema que tenemos ahora con esas querellas presentadas es que van a ir a la supervisión o al informe de los fiscales sin que haya todavía la figura de la Fiscalía de Sala que coordine las iniciativas sobre esta aplicación y por tanto nos podemos encontrar si la Fiscalía General del Estado no actúa de forma inmediata y contundente estableciendo las líneas de coordinación y de impulso de esa interpretación a que va a haber una atomización según la zona territorio o fiscal es decir la unificación característica de parte del Ministerio Fiscal se tendrá que producir es una pena que se esté retrasando la entrada en vigor en este bueno no la entrada en vigor la creación de esa figura porque es fundamental en estas primeras iniciativas que van a llegar al juez competente que va a haber una apelación y que nos vamos a encontrar sin un criterio de unificación de doctrina o de planteamientos ante estas acciones de modo que es no urgente sino urgentísimo esa implementación y la ley establece unos plazos muy cortos lo cual es beneficio de las víctimas pero si la voluntad de la aplicación se dilata nos vamos a quedar fuera de plazo fuera de término y se va a volver en contra de las propias víctimas de modo que el gobierno actual tiene la obligación de implementar a una velocidad de crucero muy grande porque esos plazos que cuentan a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de la ley ya están corriendo ya están corriendo es decir ya llevamos un mes lo cual si se establece un plazo de seis meses o de un año que son ya son once meses porque no dice cuando el gobierno decida en algún caso sí sino que dice desde la entrada en vigor por tanto ya están corriendo esos plazos Sí, hola las mayores consecuencias de la ley va a tener o se va a ver en los espacios de justicia no cabe la menor duda y además seguramente esa justicia depende de el accionar de otros actores que no están en los espacios de memoria democrática y eso es así pero y tenemos una jurisprudencia y tenemos resoluciones del Tribunal Supremo ahora es cierto que hay una ley y es una ley que nos da o nos abre una puerta una ventana a otras interpretaciones creo que va a ser muy importante lo que se haga en materia de formación va a ser muy importante lo que se haga didácticamente con esta ley pero tenemos experiencias quiero decir estaba escuchando a Carlos como siempre con admiración maestro y tenemos experiencias en las que hemos conseguido hacer algo como la aplicación retrospectiva del derecho penal esto que puede a un penalista ponernos los pelos de punta cuando simplemente mentar esto pero se ha hecho lo hicimos y quiero traerlo aquí también a colación en la investigación que hizo el juez Baltasar Garzón en los crímenes cometidos durante la dictadura argentina y esa investigación fue exhaustiva profunda se dio posibilidad a las víctimas de escucharlas dieron sus testimonios y se contribuyó a cerrar esos espacios de impunidad porque en Argentina tenían las leyes de obediencia de vida y punto y final esto impedía sacar adelante la investigación allí las víctimas vinieron a España entonces teníamos el principio de jurisdicción universal la posibilidad de perseguir aquellos hechos en cualquier parte del mundo sea cual fuere la nacionalidad de los autores y de las víctimas y esa investigación y esa instrucción que realizó el juez Garzón acompañado de las acusaciones particulares y populares lo llevamos a juicio oral y tuve el honor de ser la fiscal que desarrolló este juicio y planteamos una tesis que fue la aplicación retrospectiva de los crímenes contra la humanidad aplicamos los crímenes de lesa humanidad y la sala sentenciadora la sección segunda de la audiencia nacional condenó a Estilingo precisamente por esa calificación jurídica es verdad que después el Tribunal Supremo dio una respuesta diferente aumentó la condena de Estilingo apreció torturas y hablo de algo muy interesante que fue la comisión de estos hechos en un contexto de crímenes contra la humanidad es cierto que hubo votos particulares es cierto que fue una sentencia bueno pues discutida que sirvió para ponerla encima de la mesa pues en universidades en clases de derecho penal pero sí y con esto no es que quiera ser extraordinariamente optimista porque seguramente no estamos en condiciones de serlo pero sí se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas ahora ya tenemos una nueva herramienta que es la ley de memoria democrática esta nueva ley en el 22 que supera la del 7 pero ojo continuación y continuidad de la del 7 se pueden ir haciendo cosas con voluntad con voluntad pero sobre todo con formación y con muchísima pedagogía así que dentro del pesimismo de la mesa y dentro de las expectativas que tenemos porque hay muchas dificultades creo que sí es una ley importante por esto porque nos permite ser pedagógicos y además nos permite formar en la materia y tenemos herramientas de interpretación pero también porque esta ley tiene una expansión internacional el hecho de que por ejemplo al fiscal o la fiscal de sala que se le encomiende esta función tenga el título de derechos humanos al hilo de lo que decía Baltasar hace que sea expansivo poniendo a la víctima en el centro de todas las investigaciones con el estatuto de la víctima pero además los derechos humanos se expanden y se expanden por todos los organismos internacionales de defensa de derechos humanos se expanden por Naciones Unidas se expanden en el Consejo de Europa se expanden en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es decir hay un campo tan grande y no solamente el nacional y no solamente el nacional que es donde podemos encontrar mayores escollos que yo soy muy optimista y bueno con todas las dificultades y los retos que supone la ley gracias solo un matiz no yo no es que sea pesimista soy más bien realista yo siempre me conceptuo como pesimista positivo es decir creo que es difícil cambiar las cosas pero se tiene que intentar no realista el Tribunal Supremo violentó su propia doctrina que muy bien ha mencionado Dolores Delgado en la sentencia contra mí es decir aplicó exactamente lo contrario ¿por qué? pues por el artículo 33 pues porque era España y ya está entonces ahí ya era tocar elementos que no necesariamente ni exclusivamente eran jurídicos y como bien se ha dicho el día 28 de marzo de 2012 en un auto denegando la cuestión de competencia que había planteado mi juzgado con dos juzgados uno de Granada y otro del Valle del Escorial cerró toda posibilidad a la investigación y desprotegió absolutamente a las víctimas de la forma más cruel diciendo que defendía los derechos de las víctimas o sea es tremendo bien lo que yo digo es que ahora de quien no me fío es de la interpretación de los jueces ultraconservadores en este tema en España y la ley lo que sí posibilita y ese es el trabajo que todos los que estamos y todas las que estamos aquí y las instituciones que se crean tienen que hacer es decir sí que se abre ahora una puerta a la verdad a la justicia restaurativa penal en los casos en que sea y esa es la labor que tenemos que hacer no es pesimista es realismo pero que la pelea va a ser durísima y la confrontación más dura todavía nada una precisión muy breve he oído o he visto o he saludado a alguien que pertenecía a la Fundación Largo Caballero no sé exactamente se ha ido bien quería recordar en relación a todo lo que se ha expuesto un dato objetivo pero que muestra la capacidad que se puede llegar a tener un Estado para hacer frente a los crímenes del pasado porque hace exactamente un año en noviembre del año 2021 y lo sabe el director general porque ya lo he dicho alguna vez en una ciudad próxima a Berlín en el donde había un campo de concentración se ha llamado Sassenhausen donde estuvo por cierto Largo Caballero durante dos años 43 al 45 pues bien en una ciudad próxima a Berlín se acusaba se acusaba se celebraba juicio y acusaba a una persona de 100 años por su colaboración en el exterminio de 2.500 personas de ese campo de concentración y eso ocurrió hace un año respecto de hechos ocurridos pues naturalmente antes del final de la guerra mundial que fue el año 45 por hechos ocurridos durante el periodo nazi por tanto yo creo que tenemos que tener confianza y en nuestro aparato judicial nuestros jueces en nuestro sistema para democrático en definitiva para hacer posible y viable lo que se plantea en la ley de memoria democrática con un pleno acierto y un criterio de mismo tiempo muy riguroso muy fundado muchas gracias muchas gracias a todos los ponentes los que me han acompañado en la mesa y la damos por concluida aplausos gracias